Bueno, vamos por partes con varias noticias importantes y alguna de última hora sobre el futuro de Messi. Vamos con la primera que llega desde Barcelona y hace referencia al interés del Barça en recuperar a Leo Messi y es que el argentino le habría dado nada más y nada menos que un ultimátum al club para volver a Can Barça esta próxima temporada 23-24. Recordemos que estas últimas horas el diario francés L'Equipe había informado sobre un posible acuerdo a tres partes entre el Inter de Miami, Leo Messi y el FC Barcelona en el que el argentino ficharía por los estadounidenses y estos cederían a Leo Messi al FC Barcelona. Pues bien, después de esta noticia llega el medio de comunicación relevo asegurando que la prioridad es volver al club por el que pasó gran parte de su carrera deportiva pero que quiere celeridad para saber su destino en cuanto antes. Según esta fuente, el argentino le habría dado un ultimátum al Barcelona de 10 días para que le confirme si puede permitirse su fichaje o no. La otra opción, como todos sabréis, es la del Al-Hilal de Arabia Saudí con una oferta estratosférica de unos 400 millones de euros anuales. Este ultimátum le va a venir muy bien al FC Barcelona que está esperando el ok de la Liga a su plan de viabilidad. La respuesta de la Liga podría llegar este próximo martes. La otra petición que le habría hecho Messi al Barcelona sería volver a tener el dorsal número 10. La posible venta de Ansu Fati podría facilitar en cierto modo este último deseo de Leo Messi. Mientras tanto, el argentino está ya agotando sus últimos días en París y es que incluso su entrenador, el francés Christophe Galtier, se ha atrevido a decir que es su último partido. Comentando lo siguiente, he tenido el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Este será su último partido en el Parque de los Príncipes. Recordemos que hasta la fecha, ni desde dentro del club ni Leo Messi se habían pronunciado al respecto, pero no se quedó ahí Christophe Galtier y ha seguido comentando. Se ha criticado mucho a Leo, pero ha hecho una buena temporada. Necesitaba adaptarse en su primer año y en su segundo ha estado notable. Creo que las críticas no son para nada justificadas. Con 35 años fue el mejor en el Mundial. Su balance es impresionante. Siempre ha estado al servicio del equipo. Mientras tanto, el diario Ole ha afirmado que hay optimismo en el Inter de Miami en lo que se refiere al posible fichaje de Leo Messi. Y es que ya habían lanzado una primera oferta que tendría dos bases importantes. La primera, un contrato a largo plazo de hasta 4 años de duración. Y por otra parte, quieren rodear de grandes jugadores a Leo Messi en este nuevo proyecto del equipo estadounidense. Messi y su entorno estarían ya analizando la oferta. Así lo aseguran. Noticias importantes las de Messi en este vídeo. Vamos con la primera. Y es que, como todos recordaréis, ayer comentamos la noticia del diario El Equip, donde este rotativo francés señalaba que Leo Messi podría fichar por el Inter de Miami y después marcharse cedido al FC Barcelona. Esta maniobra se haría por la no respuesta de la Liga al plan de viabilidad presentado por el club semanas atrás. Pero ahora hay otra información que contradice la del equipo, en este caso de la cadena SER en España. Y es que la directiva del equipo de la MLS del Inter de Miami no habría recibido ningún tipo de noticia ni contacto por parte del FC Barcelona para dicha operación. Pero esto no quiere decir que en el Inter de Miami no estén interesados en el fichaje de Leo Messi. Por tanto, el equipo de Beckham no tendría ninguna petición por parte del Barcelona y sigue abierta a la vez la vía de Arabia Saudí. Sí, recordemos que Messi tiene un partido solo pendiente con el PSG este próximo fin de semana y tendrá todo este mes hasta acabar contrato el día 30 con los parisinos. Mientras tanto, desde el fútbol saudí están convencidos de la llegada de Leo Messi. En este caso ha hablado Vicente Moreno, actual entrenador del Al-Shabaab y ex del Mallorca. Y el español, el entrenador no tiene dudas de que Messi llegará a Arabia Saudí. Y lo dijo así, yo hace tiempo que doy por hecho la llegada de Messi a Arabia. Después estamos hablando de un jugador que actualmente no creo que tenga la necesidad de tomar una decisión que vaya única y exclusivamente ligada al dinero. Eso lo tengo claro. Estamos hablando de unas ofertas económicas que no es fácil tampoco decir que no. Creo que es una opción buena, de hecho aquí también se habla de la posibilidad de que vengan Sergio Ramos, Jordi Alba y otros jugadores al final la decisión la tienen los jugadores. Son decisiones que no son fáciles, pero evidentemente cuando van acompañadas de las cantidades de las que hablamos te incitan a aceptarlas. A nadie le amarga un dulce y entiendo que es una manera de hacerle venir. Así lo dijo el técnico. Y mientras Messi se debate sobre qué destino va a ser el próximo en su carrera deportiva ha tenido un bonito detalle con su ex compañero en el Barcelona y gran amigo Sergio Busquets y es que le ha dejado un vídeo de despedida con unas sentidas palabras que dicen así Pedirte disculpas por no estar en la despedida. Después de tantos años por todo lo que le diste al club es merecido que te vayas de esta manera. Decirte que fue un honor haber compartido tanto tiempo dentro y fuera de la cancha. Desearte lo mejor para vos y tu familia. Te quiero mucho y un abrazo grande. Así se despidió Messi de Sergio Busquets. Bien, antes de ir con el anuncio del PSG con Messi como uno de los protagonistas Vamos a hablar de dos noticias de última hora que llegan desde Barcelona precisamente sobre el futuro de la pulga que hace tener esperanzas aún a los culés para verlo de azulgrana la próxima temporada. Empezamos por la primera y es que como todos recordaréis el Barcelona está a la expectativa de ver si finalmente la Liga va a aceptar o no su plan de viabilidad para así poder hacerle una oferta a Leo Messi según afirman varias informaciones y es que el tiempo corre en contra del Barcelona. En este sentido, pero como asegura el diario Sport, el Barça habría pedido precisamente a Leo Messi que se espere que congele su agenda hasta el próximo martes cuando el Barça podría tener el ok de la Liga a su plan de viabilidad y así, como decimos, poder hacerle una oferta al crack de Rosario de cara a la próxima temporada. Y es que si no hay ningún contratiempo, la Liga como decimos a principios de la semana que viene va a dar el sí o el no al plan de viabilidad azulgrana. Por tanto, el Barcelona por una parte le pide casi una semana de margen a Messi para que lo espere y por otra parte, dentro del club ha habido también un cambio de planes respecto en este caso también al futuro de Leo Messi y es que Joan Laporta ha dado una orden importante dentro del club al respecto. Y es que el FC Barcelona tiene varias operaciones abiertas de cara a los cambios en la primera plantilla para la temporada 23-24, entre ellos el de Leo Messi que hasta hace unos días no era el caso más prioritario en la Secretaría Técnica, pero como decimos, Laporta ha hecho que el plan Messi sea lo más prioritario a nivel de fichajes de altas y bajas para la próxima temporada. Por encima de casos como se trata de las inscripciones de Gaby, de Sergio Roberto, de Ronald Araujo, de Marcos Alonso y de Alejandro Valde, por tanto prioridad para el fichaje de Leo Messi, ahora mismo la operación más urgente que tiene el área de fútbol en Can Barça.